Bienvenidos pues a Badalona, una ciudad que acoge con honor este quinceavos impuesto de la renta básica, organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento y la red de renta básica, y con un título que ya nos sitúa plenamente en el debate. El derecho a la existencia en la revolución democrática, la renta básica a debate. Porque de esto hablamos, de revolución democrática. O hagámoslo más fácil todavía. Esto va de derechos y de democracia. De devolver a la ciudadanía lo que nunca debería haberle sido quitado. El poder sobre las propias decisiones, la soberanía y la dignidad. La renta básica, al garantizar nuestras existencias de forma incondicional, nos da individual, pero también colectivamente, siempre nos podemos unir en proyectos de muchos tipos, nos da dosis relevantes de poder para ir escogiendo actividades y recursos y relaciones sociales, para ir haciendo otros usos del tiempo, para ir desarrollando, lo decíamos antes, estas vidas flexibles y pluriactivas en condiciones de libertad efectiva. Yo creo que tenemos herramientas para hacer frente a la crítica de la renta básica que proviene de ciertas izquierdas trabajistas que parecen decir que la renta básica cuestiona la centralidad del trabajo y es importante subrayar la centralidad del trabajo, nos dicen, para nuestra socialización, para el despliegue de nuestras identidades. La renta básica no se opone al trabajo, sino todo lo contrario. La renta básica, por eso que hemos dicho del poder de negociación, es favorable al trabajo realmente deseado. La aparición de incentivos a la desmercantilización del trabajo podría favorecer, por lo tanto, el cuestionamiento y la recomposición de distintas relaciones de la vida social y el ámbito doméstico y, no menos importante, permitiría abrir espacios para la participación en la vida pública, en la movilización social y en la organización política. Una agenda anticapitalista que cuente con la renta básica tiene la oportunidad de servirse de esta para construir un nuevo proyecto político de clase a la altura de los tiempos de la dinámica capitalista. Permitiría reunificar intereses, alinear objetivos, articular focos de lucha. Es una cantidad que va a sustituir cualquier otra prestación pública monetaria y ahí incluimos el gran paquete de pensiones, subsidios, ayudas, becas, etc. Pero en este punto hay que aclarar algunas cuestiones. La primera, en el caso de la persona que cobra una prestación inferior a la cantidad de renta básica, esta prestación se elimina automáticamente. Pero si hablamos del caso de una prestación que está por encima de la renta básica, esa prestación se anulará o se eliminará hasta la cantidad que supone la renta básica y la otra cantidad seguirá percibiéndose en los mismos términos en los que ahora la percibe cualquier persona. Proponemos una reforma en profundidad de este impuesto que permita financiar esta renta básica a la que nos referíamos al principio. Tendríamos a señalar o a estigmatizar a aquellas personas que el mercado privado no quiere y que precisamente por eso ocupan esos trabajos garantizados. De manera análoga a muchas de las políticas que ya conocemos como las rentas mismas de inserción que se viene señalando tradicionalmente el carácter estigmatizador que tienen muchas de estas rentas. Si tiene sentido seguir manteniendo el derecho al trabajo en el catálogo de derechos y seguir preocupándonos desde los que nos dedicamos a los derechos humanos por el derecho al trabajo, es si lo entendemos a partir de este concepto reproductivo y no productivo de trabajo. Es decir, a partir de entender que lo que se está tratando de proteger es el reconocimiento, la cohesión social, el dar espacio para que la gente pueda hacer cosas y haciendo esas cosas se sienta realizada y reconocida. ¿Qué quieren las mujeres? Si las mujeres se ven obligadas a trabajar con contratos a tiempo parcial están cobrando menos. Si el triple, es decir, si tienen una doble jornada laboral porque cuando llegan a sus casas tienen que realizar otro trabajo no remunerado y los hombres no lo tienen, esto también es una discriminación indirecta. Si las mujeres no están en puestos de decisión, que es donde más se cobra, por tanto cobran menos, esto también es una discriminación indirecta. Es decir, que la brecha salarial se produce porque no se tiene el mismo acceso en igualdad a los lugares que están proporcionando dinero o economía. En este sentido, lo que ocurre es que los inspectores de trabajo que tenemos no dominan las discriminaciones indirectas o por lo menos no parecen tener intención en encontrarlas. Necesitan también formación en este ámbito. Cuando van a las empresas a mirar qué es lo que está ocurriendo, primero, los planes de igualdad siempre son considerados pues un aspecto absolutamente menor, colateral y segundo, como no saben de qué manera, porque no se les ha formado, no porque sea su culpa, de qué manera identificar si esos aspectos están sucediendo o no, pues lamentablemente en muchas empresas los planes de igualdad son papel mojado en estos momentos. Las mujeres se ocupan tres veces más que los hombres de todo el cuidado del hogar y de los cuidados de las personas. De manera que este sostenimiento de la vida, que es absolutamente necesario, recae fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres. Pero, ¿qué ocurre con este trabajo? Ocurre que no está pagado o cuando está pagado, que se paga a otras mujeres que suelen ser inmigrantes y también en gran condición de vulnerabilidad, pues esas son unas condiciones precarias y de muy pocos derechos. De manera que el tener una renta básica, en ese sentido, contribuye a una cierta valoración del trabajo que se realiza también de manera reproductiva y de manera no remunerada, porque esas personas ya no son nadie para el mercado laboral, puesto que disponen de unos ingresos personales. Ayuda también una renta básica al desarrollo de proyectos personales, sean de tipo creativo, sean de tipo empresarial, porque reducen la ansiedad por la supervivencia. De hecho, en Barcelona ahora estamos implementando 2.000 planes de empleo, pero sabemos que eso no es la solución. Bueno, al menos yo sé que eso no es la solución. Es una solución puntual, es una parte del terreno de juego que me toca jugar y lo hacemos. Y mejoras la situación de 2.000 personas de forma puntual y además intentas que mejoren su ocupabilidad y que tenga una inserción laboral posterior. Pero no es la solución estructural. Yo siempre digo en este punto que la mejor política de empleo del tripartito fue la SISEN ahora. Porque creo 6.000 puestos de trabajo. En teoría de forma estable, después estas cosas ya se sabe cómo van. ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno hiciera un shift share, un análisis de la estructura ocupacional y pusiera la de los países nórdicos aquí, vería que en sanidad, en educación, hay un mucho recorrido para hacer empleo público y que los planes de empleo son una solución de último recurso puntual y que podríamos dedicar de otra forma los recursos públicos para generar empleo estable y de calidad. Tener un trabajo remunerado, un empleo en unas condiciones dignas, no en el 14% que hemos visto también de trabajadores pobres. Es el camino más directo o el que estamos más acostumbrados para lograrlo, pero también sabemos que como ayuntamiento no tenemos la capacidad para conseguirlo. No podemos ocupar a todo el mundo mediante planes de empleo. No podemos hacer una compra pública que es muy potente en la ciudad, pero obligando a que se contraten gente en situación de exclusión social. O tampoco tenemos la capacidad para incentivar la inversión privada, de tal manera que se ocupen a los 90.000 parados que hemos visto antes. Por lo tanto, en el próximo futuro sabemos que no vamos a conseguir solucionar el problema del paro. La gente para encontrar trabajo, para formarse, para prepararse, para estar tranquilos delante de una entrevista, etcétera, sabemos que es necesario que tengan un mínimo de seguridad de ingresos que les permita concentrar los esfuerzos personales en mejorar su situación de empleabilidad. Y sobre todo que no tengan que mendigar o que no tengan que aceptar cualquier oferta de trabajo en cualquier condición. Y es por ello que queremos crear una renta municipal que complemente los ingresos de los ciudadanos, si es que tienen, hasta que alcancen por lo menos un mínimo de... Los conceptos en los que vamos a avanzar socialmente para conseguir lo que nosotros entendemos como una renta básica, algunas de las críticas que se han hecho a este tipo de conceptos han provenido de la idea de que podía tener un viaje individual, un viaje a la renta individual, a la renta de las personas y no a políticas macro de redistribución. La lucha contra la desigualdad, pues la vamos a plantear desde los municipios. Y aquí tenemos fortalezas y, evidentemente, debilidades. Mi corta experiencia me ha llevado a pensar, por ejemplo, que en temas fiscales hay una desconexión total, como sabéis, entre administraciones, o muy importante por lo que yo he visto entre la conexión entre ayuntamiento y otras esferas a nivel fiscal, que si existiera otra forma de coordinación permitiría, por ejemplo, una lucha mucho más importante contra la fraude fiscal. Lo que define a nivel fiscal un gobierno es un marco competencial propio, unas responsabilidades propias, no esto de puedes hacer lo que quieras, no, no. Por tanto, son gobierno como cualquier otro y, por tanto, deberíamos empezar por darles unas responsabilidades muy claras. Estos intervalos no sé muy bien a qué responden, por tanto, yo creo que esto debería ser repensado. Poco peso de la hacienda local en relación al conjunto y pongo poco peso entre comillas porque ya no lo sé si este es el peso que queremos o no, porque yo era alumna de la Facultad de Económicas que ya me estaban hablando del poco peso y han pasado muchos años porque ya soy muy mayor. Por tanto, ¿hay voluntad real de aumentarlo o ya nos parece bien o ya lo aceptamos así? Si decidimos que debe aumentar, esto solo se puede hacer de algún modo, que alguien transfiera a los entes locales más competencias y este alguien ¿quién es? Yo pienso las comunidades autónomas. Existen muchos argumentos a favor de que sean la hacienda que está más próxima al ciudadano la que suma determinadas cosas. Por tanto, yo creo que tanto la teoría como el sistema comparado nos ofrecen muchos ejemplos para poder llegar a la conclusión de que deberíamos repensar el marco competencial a favor de nuestros entes locales. El 30% del gasto que realizan nuestros municipios es gasto no obligatorio. Es decir, que cae dentro de lo pueden. Se han puesto a hacer cosas más allá de lo que la ley les obliga a hacer. Una cosa es que se ha convertido en un derecho o una obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad española ha cambiado y alcaldes de ahora me imagino que no se hubieran ni se les hubiera pasado por la cabeza que estarían haciendo cosas tan distintas de las que hacían los primeros alcaldes de la transición. nos encontramos que nos faltan herramientas para poder implementar políticas de distribución de la riqueza por la renda. Y después otro de los problemas que nos encontramos es la gestión de los impuestos que, como ha explicado Maite también, es la gran fuente de financiación que tenemos los ayuntamientos para implementar políticas. el IBI, el IBAE, el IAE, el de vehículos, el de construcciones y la plusvalua. El IBI es el único impuesto que te permite una diferenciación. Puedes implementar dos tipos de impuestos, uno para valor residencial y otro para otros usos, que es el de comercios, industria y tal. Y dentro de los otros usos solo al 10% de más valor cadastral puedes implementarle un tipo diferenciado. Eso en una ciudad en la que ha perdido industria, que ha perdido, que tienes que apoyar mucho al comercio, que tampoco, tienes zonas comerciales, sí, como Abadón y Sabadell tienen grandes zonas comerciales, pero no son tan grandes, o sea, dentro de este 10% de otros usos de grandes comercios empiezas a pedir listado y los últimos de la cola ya son pequeños comercios, dices, si me pongo aquí a distribuir la riqueza, con la idea esta que nos lleva a la campaña de que pague más quien más tiene y que pague menos quien menos tiene, pues tengo esta herramienta que me permite el IBI, voy a por aquí. Te das cuenta que si te pasas con una voluntad fiscalizadora y recaptatoria de sacar más para poder repartirlo más, te das cuenta que estás afectando al pequeño comercio. Al menos, yo pienso que ¿cómo se tendría que hacer? Igual que al final, fue una cara de poque, es decir... Porque pobreza no es solamente carencia de recursos, sino siendo así como es vivida por propios y extraños en multitud de ocasiones, fracaso social. Falta de libertad, en fin, la tiene quien depende de los que tienen propiedad para poder existir socialmente. En efecto, la igualdad, la reciprocidad en el ejercicio de la libertad, solamente es posible en una comunidad en que las instituciones políticas dotan a todos los miembros de la sociedad de las condiciones sociales que posibilitan su independencia material. Gracias. 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 Gracias.